7 PERSONAJES QUE SE ACOSTARON CON BLACK WIDOW Número 7. DEMONIO Considerada una de las mujeres más codiciadas en el mundo de Marvel Comics, y no es para menos, ya que toda mujer pelirroja en este gigantesco universo es prácticamente sinónimo a hermosura o belleza 100% garantizada. Sin embargo, no quita tampoco que la personalidad del personaje, seriedad a todo tipo de asuntos, con la sensualidad según el momento, es lo que realmente atrae a los lectores enamoradizos por este personaje. Ahora veremos quiénes fueron los privilegiados en poder sentir el callejón más oscuro de la viuda negra. ¿Quién diría que el ciego más simpático de Nueva York, en aquellos tiempos clásicos antes de conocer a Electra, tenía como amante especial a nuestra Black Widow? Esto es importante detallar, pues Murdoch fue posiblemente el que la estrenó, una de las primeras parejas conocidas en aquellos tiempos de los 80s. Número 6. Escudo. La compatibilidad de estos ambos personajes es tan incesante, que es increíble saber que en muchas de las aventuras protagonizadas por ambos, casi siempre terminan solo con cordialidad y compañerismo. Pero es evidente que en otras no. Steve y Natasha no solo compartieron momentos en misiones especiales, sino que también simples amoríos como relaciones más serias. Hasta en otras historias llegaron a tener un hijo. ¿Quién lo diría? Número 5. Plata. Este puesto es algo polémico, porque siempre existió un rumor entre ambos personajes, y no fue hasta que el hombre con la vara de hierro se mostró apenado por un video filtrado entre él y Black Widow. Si bien esta línea de cómics estaba teniendo cierta mala reputación desde que inició, sin duda este evento fue lo que realmente hizo explotar a todos los fanáticos por lo innecesario que se vio. Número 4. Flecha. Compañeros inseparables durante años con una química singular. Ojo de halcón es posiblemente uno de sus amores prohibidos, y lastimosamente por el mismo destino, menos favorables que en más de una oportunidad se dieron a intentar. Si bien nuestra sensualona pelirroja fue el lado que más otorgó para que funcionara, como dicen, el amor no se puede mezclar con el trabajo. Número 3. Verde. Natasha Romanoff. Es un personaje que sin duda no discrimina, y hablamos de sus pequeños encuentros con Hulk, que son más vistas en el universo cinematográfico de Marvel. Si bien aquí inició el shippeo, en los cómics son pocas las situaciones amistosas que ambos personajes suelen mantener. Después de todo, tras investigación, ciertas referencias que indican que quizás en algún tiempo muy pasado, pudo ocurrir algo. Tan solo me pregunto qué tanto le habrá dolido. Número 2. Chimichanga. Es increíble saber que el mismo mercenario Bocasas, con esas pintas que tiene, pudo en algún momento crear cierta ternura ante Black Widow. En alguna de esas historias que compartieron por azares de la vida, él se atrevió a darle un beso que terminó siendo correspondido. Ella misma le dijo, simpatizando con Wilson, que no había conocido a alguien que soportara tanto los golpes como él. Quizás este encuentro tuvo cierta conexión con la realidad. Espero compañera. ¿Quién pensaría que la pequeña mutante, junto a Black Widow prácticamente teniéndola como su aprendiz, tendrían ciertos choques amorosos en el trabajo? Pues en una de las misiones tenían que utilizar un francotirador para terminar con el cometido. Después de un breve beso, Rogue respondió que fue algo grandioso y que existen los secretos de espionaje. ¿A qué se habrá querido referir? Dime cuál es para ti el personaje que mejor estaría acompañada de nuestra Black Widow? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y quieres que la viuda negra se te aparezca a medianoche, dale pulgar arriba al video. Como también no olvides seguirme a mi cuenta de Instagram, porque si lo haces te enviaré un saludo, como ahora que les enviaré a los que estuvieron activos en mi biografía. Un saludo para César Andriu, para Iván Corona, para Vallejos Mateo, para Odín Gómez y para JICG. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!